Hola a los Facebook, Whatsapp, Instagram, Youtube ¿Cómo están? Yo voy acá por Goals y me va a saber Haciendo 13 steps con mis amigas, amigos que han venido Porque ellos se entrenan, porque ellos se motivan, porque ellos les gusta la coreografía Míranos como hacen ya, míranos ¡Vamos! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! Mira quien me visita ¡Vamos, Bobby! Recuerda, segundo este fin de semana ¡Vamos! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! Ahora, siempre ¡Vamos! ¡Vamos, Débora! ¿Ha visto cómo entrenan? Te invito a que vengas al gimnasio o andate por ferencia. Ya, pásala súper bien, ayuda súper positiva, pásala súper 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 bien. Gracias por seguir los videos. Estoy super. Gracias por estar ahí y por estar en redes sociales. Un beso de Finlandia. ¡Chau!